Hello, no hay nada mejor que un cafelillo y luego un paseíto por Primoz y van a ir navaradas o las cosas, tengo muchas ganas, tengo fichado un perfume que voy a ver si lo tienen y quiero fichar la estandaría y hoy los traigo conmigo Así que vamos al lío Tres días después Esta es la cámara, sí, pero no me importa porque hoy os traigo un haul más primeras impresiones todo en uno y de forma especial Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alma y lo más importante Pues la verdad es que tomas café con la familia, con los amigos, con personas con las que disfrutas del tiempo y si luego encima te puedes ir un poco de compras beauty, pues ya, mejor que mejor El caso es que en el vídeo de hoy os llevo conmigo de compras a Primoz Estuve el otro día en la tienda de aquí de Motril y había muchas cosillas que tenía en la wishlist y otras tantas que me encontré en tienda y yo me emocioné muchísimo No quiero desvelaros nada, así que voy a ir empezando a maquillarme a enseñaros las cositas que he cogido en tienda también vais a poder ver un poquito de lo que vi en tienda Creo que va a ser un vídeo, es diferente Diferente y creo que diferente bueno Amigos, voy a empezar en esta ocasión por el rostro y vi muchas cosas en tienda que me llamaron la atención Me costó mucho decidirme, aunque también tengo que decir que había tonos que me faltaban, o sea, estaban todos los tonos y me faltaban el mío que yo creo que mi tono es como súper común donde yo vivo, no sé pero el caso es que faltaba justo mi tono y eso inclinó la balanza en una u otra dirección Bueno, Bourjois es una marca que me genera mucha curiosidad y me quedan muchísimas, muchísimas cosas por probar y aquí hay dos bases de maquillaje que me llaman la atención que son la Healthy Mix Serum no tengo claro exactamente cuál será mi tono pero esta me llama mucho la atención y también esta otra esta tiene un acabado como más ligerito que tiene formulación tipo serum pero cobertura de base y luego tienen esta que es full cover entonces voy a bichar a ver cuál de las dos quiero una de estas dos para caer Al final he pecado con dos bases de maquillaje por un lado he cogido de Bourjois la Healthy Mix Foundation en el tono 54N Beige de esta no había tester así que no sé si será exactamente mi tono pero creo que pinta bien y luego también estuve mirando el expositor de Revlon y de ahí me he traído la Color Stay tenían dos formatos uno para pieles secas y uno para pieles mixtas como la mía o grasas entonces yo he cogido la versión de pieles grasas que tiene vitamina E y la he cogido en el tono 240 Medium Beige creo que a día de hoy esta me va a ir mejor que esta que va a ser para dentro de un par de semanitas que ya haya podido pisar la playa o algo más así que hoy vamos a estrenar la de Revlon pero definitivamente si queréis ver la otra nación decídmelo en los comentarios y yo os lo traigo veis que tal esto tiene 16 kilos de fiso que lo entiendo porque la gente es muy marrana y mete la mano un to pero luego llega a tu casa y abrís cada cosa es una misión no he dicho el precio esta base no os puedo decir porque en la mayoría de las cosas ponen maquillaje de rostro pero bueno yo creo que la grabación de vídeo se ve de todas formas los links y las referencias de todos los productos los vais a tener abajo voy a ponerme rápidamente prebase que no he cogido ninguna esta es de NYX es la Face Freezy que ya sabéis que me encanta y os voy a hacer zoom voy a poner la base de maquillaje primero en la paletita para ver que tal tiene muy buena pinta el tono que lo he clavado de estas si hice swatches pero como iba maquillada los swatches me lo hice o sea fui comparando los tonos primero en el dorso de la mano y luego solo hice un par de swatches y no estaba muy segura de si que lo he clavado estoy muy feliz estas cosas cuando pasan y mis pinzas de la abuela de primera me parece preciosa ahora mismo está muy fresca así que no puedo deciros el tipo de acabado hasta que no se siente porque obviamente ahora mismo diría jugosa y el hecho de que especifiquen que es para piel grasa y que es de larga duración me gusta mucho así que bueno vamos a ver como se va sentando en el rostro y voy a pasar a enseñaros los dos correctores que cogí que también tengo dos opciones y también tiene un corrector entonces pues probablemente coja el corrector de una línea y la base de la otra por un lado de nuevo de Bourjois tengo el Always Fabulous que este es súper resistente 24 horas de duración según la marca yo no lo he probado todavía y este lo cogí en el tono 300 Beige Rose y luego también tengo de Revlon de la línea Color Stay el Full Cover entonces ya no sé amigo porque esto aquí en el packaging yo esto lo hice swatches aquí en el packaging se ve muy claro no sé si ir a full con Revlon y dejar Bourjois para otro vídeo o mezclar o a lo mejor te pruebo los dos voy a empezar por el más oscuro o por el que parece más oscuro ahora esto se queda pegajosico vivo sí, es bastante oscuro he puesto poquita cantidad de producto porque este pone que a full cover así que he puesto poquito no quiero que se quede demasiado denso voy a integrarlo con brochita primero y luego me paso a la esponja bueno luego en realidad me paso al corrector al otro más clarito no diría que a full cover porque aquí puedo ver todavía un poco de oscuridad pero sí que con poquita cantidad que he puesto ha cubierto bastante voy a poner ahora un toque del de Bourjois que yo creo que está más clarito y que puede servirnos para iluminar y así probamos los dos aunque por supuesto tenga que darle a cada uno su oportunidad independiente es súper claro en qué momento en qué momento pero si el 200 no entiendo nada estoy confusa estoy muy confusa para cejas y bronceador no cogí así que me lo he aplicado fuera de cámara y pues coloretes evidentemente cogidos el iluminador de esta línea del High Letter One me encantaba y no me voy a atrever hasta ahora con los coloretes pero he visto este que no se ve nada bien con las luces pero me parece increíble y lo voy a echar este es el tono de la VerSecret yo tenía muchas ganas de probar este colorete pero no me animaba porque lo veía como con mucho shimmer y pensaba que la mejilla iba ¿dónde está el cúter? y pensaba que la mejilla iba a quedar demasiado pues eso con shimmer con partículas de shimmer ¿qué pasa? que llevo queriendo probarlo muchísimo tiempo y al final he dicho mira Alma pruébalo porque cuando uno quiere durante tantísimos meses probar el mismo producto al final lo mejor que puedes hacer por ti misma es probarlo ¿qué pasa? que como cogí otro colorete pues este me lo voy a poner en el dorso de la mano y es reflectante pero no le veo partículas sí sí se le ve partículas este de todas formas a ver si es que no sé si conseguiré que lo veas en cámara pero bueno este de todas formas lo pondré a prueba en otro vídeo porque es que moviéndome por la tienda llegué al stand de Catrice y habían llegado las novedades que ya sabéis que yo grabo con un poquito de antelación o sea que ya llevarán a lo mejor una semana y media dos semanas una cosa así desde que estoy grabando hasta que lo veis puede ser una semana y media o una cosa por el estilo y entonces pues dije pues si han llegado las novedades habrá que probar ha llegado la colección nueva de Catrice y esto tiene un tremendo pintón los dos los dos tienen una pinta increíble es colorete e iluminador le gusta este que es más borgoñita que se queda más rosado en la piel y el iluminador es un poquito más oscuro mira es que no sé si con esta luz se verá muy bien por ahí van los swatches de los dos muy muy suavitos así que nada amigos me llamaban la atención los dos coloretes pero dije no sé ansia viva y ve por orden así que he cogido el tono a ver cómo se llama este tono el más naranjita el más naranjita flash of joy y esto lo curioso que tiene es que es colorete y a la vez iluminador no necesariamente es algo que a mí me emocione estoy asustada de usar el cuta de la vez que abro las cosas que no necesariamente es algo que a mí me apasione que vayan los dos productos juntos porque yo por ejemplo el colorete sí que suelo extenderlo también por la zona de la nariz por el tabique nasal y eso y claro habiendo de por medio un iluminador no lo voy a poder hacer entonces voy a poner el producto como veis mitad iluminador mitad colorete lo voy a poner en paralelo a la mejilla voy a hacer así y a esperar lo mejor de la vida el colorete se ve un montón el iluminador no se nota nada no me piaste claro en el momento en el que empieza a trabajar se funde o sea si yo doy por o sea acepto que esto aunque venga el producto por separado tengo que usarlo en común si lo acepto quizás sí que me me haga amiga de este producto pero si lo veo desde el punto de vista de se supone que esto es para usar iluminador y el colorete pues me enfado quizás el uso es ese que mezclamos los productos nosotros no sé amigos porque el colorete es muy bonito el acabado que deja es muy bonito evidentemente muy jugosito y muy luminoso pero eso de que vengan no sé como su sentimiento ha encontrado ¿qué opináis vosotros? yo tengo sentimiento ha encontrado no tengo claro si lo volvería a coger o no ahora también estaba la nueva paleta que han sacado que de primera yo pensaba que tampoco me volvía loca pero es que le hice su hache y wow es que aquí todo es muy interesante ese morado hay que usarlo el verde me está llamando el magenta este de aquí moradito también lo que pasa es que también he cogido una sombra líquida que había que me llamó muchísimo la atención yo llevo como un mes y medio una cosa así que tengo una pequeña obsesión con el verde lima para los ojos para hacerme looks en la línea inferior de pestañas para ponérmelo en el lagrimal para ponérmelo por todo un par de meses no llevo más por todo el párpado que me encanta es mate con brillo y entonces yo vi que habían sacado esta sombra líquida que se llama Deep Mate o sea no sombra mate de Catrice en el tono Lime Light y es una sombra efectivamente lima pero un lima muy intenso fijaos en eso es que me parece increíble me parece Amazing Spiderman por fin entonces pues claro evidentemente quiero usarla no sé si a lo mejor vale no sé no sé pero puede quedar chulo amigos va a ser un look sencillo y lo voy a hacer más o menos a cámara rápida pero voy a usar la sombra líquida en la zona más cercana del lagrimal luego voy a usar la sombra verdecita esta para hacer un pequeño eyeliner y en la línea inferior de pestaña voy a poner la moradita creo que va a quedar muy guay ¡Suscríbete al canal! voy a poner un poquito de este doradito que tiene como un sustono verdoso lo voy a poner encima de la sombra mate que ya se ha secado no, no se ha secado por completo pero casi guau esta sombra como brilla que bonita voy a retocar un pelín debajo en la línea de agua voy a poner este lápiz de Rilof para poner la moradita y yo este look lo catalogaría como de papagayo sutil este como decía de Revolution Rilof y el tono lilac por si os da curiosidad ahora voy a usar la sombrita lila para ponerla a ras de pestaña inferior voy a añadir unos toquecitos más del dorado en el centro del párpado porque creo que me he quedado como muy corta ahí lo justo para que como que se diluya un poco porque claro aquí hay una base verde pistacho debajo y entonces se ve muchísimo más intenso el brillo se ve mucho corte creo que así queda más bonito máscara de pestañas no cogí ninguna así que como puede ser que sea tan torpe me he manchado con la máscara de pestañas la parte buena pues que he aprovechado mientras esperaba que se secase para retirármela con el gubión he aprovechado para añadir un poquito de sombra de la verde pistacho aquí y también en la zona del lagrimal en la parte de abajo para darle un toquecito más de luz porque veía que estaba muy oscuro el verde de arriba y como demasiado separado del moradito de abajo y creo que eso lo he librado todo un poco pero bueno que lo único que he hecho ha sido eso poner un pelín de la sombra mate aquí y un pelín debajo del pequeño eyeliner que he hecho con la sombra verde oscuro y nos faltan los labios y una marca que me encanta y cada cosa que pruebo me gusta más que la anterior es Mina a ver estamos en una marca que nos vuelve loca y aquí hay mucho donde elegís y yo veo muchos colores y me vengo arriba ¿qué pasa? pues que ven mi dios labial azul es que me causa mucha curiosidad y este esta sombra turquesa también es preciosa las máscaras de pestañas de colores me parecen increíbles y Lorena me está recomendando mucho que yo estoy de acuerdo con ella la fórmula de estos labiales que son de larga duración y hay tonos muy bonitos este para verano el 386 me parece muy bonito le hice caso a mi hermana ya fue la que me recomendó este tono exactamente así que voy a aplicarlo ahora mismo al 386 y creo que es súper veraniego y que además con el look de ojos tan ácido va a quedar genial esto no hubo gambillas es precioso y aunque este sería el look terminado no os mováis porque yo creo que el principal motivo por el cual quería ir a primo es lo que me he guardado por el final tengo un problema tengo consentía que tengo muchas ganas de comprarme alguna fragancia y las de aqua alegoría me llaman muchísimo la atención pero es que hay varias que me gustan por ejemplo orange soleilla huele súper bien y mandarín basilic también esta es la que tiene más papeleta y la que creo que me voy a llevar pero es que tienen tantas y me gustan todas que no sé muy bien cómo gestionarlo la verdad es que me gustan todas son todas súper fresquitas huelen como todas tienen como una historia un poco de verano de fondo y me gusta estaba súper encaprichada de tener alguna de las fragancias de 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 alegoría todas huelen que me siento muy identificada con la mayoría de ellas porque son fragancias que en líneas generales suelen ser bastante frescas cítricas huelen a primavera verano hay algunas que tienen unas notas un poco más cálidas más de vainilla pero en líneas generales las quiero todas y yo estaba ahí que me costaba decidirme entre varias de ellas y por si os lo preguntáis o si tenéis curiosidad finalmente me traje la de mandarina y albahaca porque esta la llevo queriendo me acuerdo que cuando fui a a Madrid con mi hermana estuve a punto de comprarla y finalmente no lo hice porque me había gastado mucho dinero y no me la llevé y desde entonces estaba con el rum 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 y la voy a entrenar ay que guay que ilusión además la he cogido tienen la versión normal y la versión forte que es como que tiene más más concentración en la fragancia y por consiguiente aguanta más horas y por consiguiente es más cara y yo cogío la fuerte porque así es ella ya que la voy a es que es preciosa y también parece que ha salido esto directamente de los Bridgerton será mi fragancia de verano huele increíble es cítrica pero tiene el toque de la albahaca no vayáis a pensar que vaya a oler a ensalada y que estoy viendo venir que hay gente que cuando ve en las notas tomate o albahaca la gente piensa que va a oler a ensalada y ni muchísimo menos es fresca pero tiene ese toque dulce madre de la amor hermoso que bien huelo buah bueno necesito usarla cuatro o cinco veces para poderos dar esa descripción que a mi me gusta ya sabéis imagen que se me monta a mi en la cabeza oh madre mía me la puse en tienda me puse el el test mientras estaba dando vueltas por la tienda y después cuando terminé porque mi madre y mi hermana me dejaron allí en tienda ya se fueron me quedé yo sola y luego fui a casa de mis padres a ver a mi padre darle un beso y mi madre no paraba de hacer madre mía como puedo oler tan bien y ya había pasado bastante rato huelo de lujo amigos dejo con unos primeros planos de un look que a mi me parece tremendamente veranico bonito los labios con ese tono bugambilla mate el lagrimal con ese impacto en verde lima la sombra líquida que es preciosa el eyeliner en moradito la mejilla bien jugosita creo que este look ha quedado increíble y estoy muy contenta incluso con el colorete que de primera estaba un poco medio enfadadilla por lo que os he explicado antes pero me gusta mucho el look terminado y estoy muy feliz y estoy muy contenta con mi perfume por favor decidme si os gustan los vídeos así es un poco diferente quería probar hacer algo distinto la verdad me apetecía probar algo diferente si os gustan los vídeos así en los que mezclo planos en tienda aquí probando los productos que hable de fragancia todas esas cosas decidmelo abajo y también contadme que fragancia os tiene un poco enamorado ya sea porque la habéis comprado y me encanta o porque la queréis comprar ya sabéis que soy muy goleora y me encanta pichear muchísimas gracias por estar al otro lado nos vemos dentro de muy poquito y hasta entonces un besazo enorme chao y si yo ya me acerco el espejo y veo lo que hago sería porque a lo mejor a mí el colete me gusta llevarlo también por toda esta zona pero el iluminador no te entiendo yo tampoco me entiendo a veces a ver se ve no se ve si se ve hola patitas que bien bueno entre esto y lo del pelo huele a gloria bendita que hace lo más bonito de esta casa soy una pecadora de la pradera chao